Se están preparando bien los chicos, es un campeonato cuyano que venimos peleando desde junio en Mendoza y tuvimos la suerte de llegar a la final con cuatro pibes nuestros. Algunos quedaron en el camino por lesiones, por haber perdido las peleas, tal vez fue injusto los fallos que nos dieron, pero bueno, quedaron los cuatro que están más que merecidos los chicos. Bueno, vamos a hablar con cada uno de ellos, les pedimos que se presente el nombre, apellido, categoría y las expectativas por el torneo. Hola, me llamo Esteban Callizo, soy del Mengo del Departamento de Albardón y peleo hasta 81 kilos. Bueno, y las expectativas por el torneo, has llegado a la final. Tranquilo, estoy tranquilo, estoy esperando con muchas ansias, estoy esperando la pelea, esta pelea y entrenándome con todo. Bueno, vos, nombre también, que nos comentes qué categoría. Soy Lisandro Quiroga, también vengo de Albardón y bueno, están 62 kilos y bueno, la expectativa es traer el cinturón a casa. ¿Tenés fe? Sí, bastante. Bueno, vamos con las señoritas, ¿cómo les va? Hola, soy Guadalupe Agustín Oñérez, vengo del Departamento de Chimba y mi peso es 75. Y las expectativas que tengo es también traer el cinturón a casa. Bueno, tenés un apodo también, ¿qué nos podés contar? La paisana me pusieron. El profe. Bueno, vamos con la última de las chicas que también se está preparando, comentanos tu nombre. Hola, me llamo Nazarena Gallo, estoy en peso 51, peso pluma y departamento soy de Chimba. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Crees que te traes el título? Sí, porque me siento preparada para traérmelo y me tengo mucha fe, así que yo creo que me lo voy a traer. Bueno, vos tenés apodo también. Sí, la bonita Gallo.